Ya escucho las campanas de tu boda repicar Irás del brazo de él, no hay nada que agregar ¿Qué importa mi sufrir si te has vendido ya? Lujosas vestimentas en tu boda se verán Y ahí vas a pasar y no me notarás Vestido de pobreza, llorando en el portal Por tres monedas, por tres monedas me cambiaste Por tres monedas, amor de pobre Que poco vale, no hay quien lo quiera Por tres monedas, por tres monedas me cambiaste Por tres monedas, amor de pobre Que poco vale, no hay quien lo quiera Excelencia De Durango Ya escucho las campanas de tu boda repicar A él le mentirás, a Dios lo engañarás Porque el hijo que viene, mi sangre llevará Porque el hijo que viene, mi sangre llevará Por tres monedas, por tres monedas Por tres monedas, por tres monedas me cambiaste Por tres monedas, amor de pobre Que poco vale, no hay quien lo quiera Por tres monedas, por tres monedas Por tres monedas, amor de pobre Que poco vale, no hay quien lo quiera Por tres monedas, amor de pobre